Hola amigos de YouTube, yo soy Irritato Chogway y hoy le voy a hacer un video al Ugrosaurus de Dino-Rey. Bueno, el Ugrosaurus era una especie de dinosaurio herbívoro, seratopsidocasmosaurino de elemento rayo. En la información que yo encontré, dice que Ugrosaurus es un dinosaurio similar a un Triceratops, ya que pues el nombre Ugrosaurus sería un nombre inválido. Este dinosaurio fue descrito como Ugrosaurus Olsoni en 1987 y fue encontrado en la formación Hell Creek Montana. Curiosamente tiene como propietario a Shear y tiene un movimiento llamado Golpe Relámpago, aunque no sabría decir si de pronto el Triceratops Maximus, digamos, pudo haber sido el Ugrosaurus, ya que como sabemos, Shear al final de los capítulos de la segunda temporada adquiere al Triceratops Maximus. Aunque, bueno, pienso yo que el Ugrosaurus podría haber sido un Triceratops un poco más pequeño que el tamaño grande normal. Aunque no encontré imágenes realmente de cómo lucía este dinosaurio, ya que las imágenes que me lanza Google son imágenes de un Triceratops normal. Así que, pues, se podría decir que Ugrosaurus simplemente, pues, era un nombre inválido que se le había puesto al Triceratops. Y bueno, obviamente este dinosaurio iba a estar en el juego Arcade, pero nunca salió. Y bueno, este es el video un poco corto, pero espero que les haya gustado y luego pues haré los otros dinosaurios que hacen falta.